Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, donde por cierto, en Instagram tenemos infografías, de modo que en un vistazo puedes enterarte cómo emprender, cómo construir tu propia máquina financiera y muchísima información de utilidad y aplicaciones de todo tipo. Por cierto, queremos agradecer la cortesía de la librería Tecniciencia, quien nos suministra libros interesantísimos para precisamente alimentar nutritivamente a todos nuestros oyentes. Vamos a hacer referencia de los libros Técnicas Matemáticas del Análisis Económico, de Arthur Benaví, Ideas para Robar, de Steve Kohn, que son ideas de mercadeo, quiero aclarar, muy importantes para todos los emprendedores. Y por cierto, quiero invitarles a nuestro curso, la máquina financiera, pueden escribirnos a gerenciaparatodos.com para emprender y colocarnos en el cuadrante del emprendimiento. Vamos a un espacio comercial y ya regresamos en Gerencia para Todos. Todo se percibe mejor, el camino es más placentero, disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La Venezolana de Seguros y Vida, te aceptamos cosas buenas. Así es, esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Estamos hablando de los pasos para emprender y es muy importante que nos inscribamos en el curso, la máquina financiera, pueden escribir a gerenciaparatodos, ya arroba gmail.com y van a tener toda la información, también en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Miren, el cuadrante, uno de los cuadrantes más importantes es el cuadrante del empleado. Como empleados cambiamos tiempo por dinero, pero de ahí podemos movernos hacia el cuadrante de los emprendedores para hacer, primero emplearnos a nosotros mismos y luego darle empleo a los demás. Y esto es muy importante para mover, movilizar la economía nacional. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva.